Hola gente como están sean todos, bienvenidos a un nuevo video para este hermoso canal Te compraste tu primer skate pero todavía no te animas a aprender el ollie Bueno tranquilo porque ahora te traigo algunos trucos que son de los más fáciles que hay en el skate La mayoría de estos trucos son los que uno aprende antes de hacer el ollie Y son los que uno aprende cuando recién se compra su skate Así que sin más que decir, comencemos con los trucos Así es, como vieron el primer truco va a ser tener la tabla dada vuelta bajo los pies Sobre los pies mejor dicho así Vamos a poner nuestros dos pies debajo, nuestros dos pies tienen que estar por debajo de los tracks O sea esto de metal se llama track, acá hay uno acá hay otro y ponemos un pie debajo de cada uno Y lo único que tenemos que hacer es dar un salto hacia adelante Saltar para que la tabla se dé vuelta y luego caemos con los dos pies encima A la hora de saltar no tienen que hacerlo en el lugar porque si yo salto en el lugar me voy a quedar fuera de la tabla Miren esto, yo salto y la tabla se va Y tampoco tienen que saltar muy alto, tiene que ser un simple saltito Y tiene que ser en aquella dirección, como saltando hacia allá, como dando vuelta a la tabla Si quieren pueden practicarlo con un pie para que vean lo que se siente primero Ven, lo hacen así, para que vean donde tiene que ir su pie cuando lo hagan Y después cuando ya tengan la confianza simplemente saltan y caen encima Ahora lo que tienen que tener cuidado si es la primera vez que se suben a un skate Es que el skate cuando ustedes se suban lo que va a hacer es esto O sea que va a ser bastante patinoso, tienen que tener bastante equilibrio Entonces cuando ustedes salten tienen que tener cuidado de que no se les vaya para ningún lado Y eso sería el truco, este truco les puede servir antes de andar en skate Para poder ganar confianza sobre el skate, para poder ganar equilibrio Y para saber cómo se siente caer sobre el skate Para saber cómo se siente este movimiento, cuando vayan a aprender otros trucos nuevos El siguiente truco que tenemos en la lista es tirarnos encima del skate O sea algo así Bueno para esto lo que tenemos que hacer es agarrar el skate por esta zona O sea por la zona del nose, agarrarlo así, agarrar la madera, la tabla Y lo que tenemos que hacer es tirarlo Tirarlo y luego tirarnos encima La forma más sencilla de hacerlo es primero saltar, elevar nuestros pies Y luego colocar la tabla debajo Pero hacer que la tabla se pegue con nuestros pies O sea no dejar caer la tabla y nosotros caer encima luego Y tampoco ir a buscarla con el pie adelante Y tampoco ir a buscarla con el pie atrás primero Lo más cómodo es saltar y luego colocar nuestros pies debajo Algo así, miren, no sé si se puede apreciar ahí Salto y pongo la tabla debajo, ven Hago que la tabla se pegue a mis pies para que no se me escape justamente Porque así es la forma más segura Entonces salto y pego la tabla a mis pies, ven Y la pego desde adelante, la pego así, desde allá Primero cuando recién empiecen lo pueden practicar en el lugar O si quieren lo pueden practicar en el pasto Para que la tabla no se les mueva Y nos ponemos así Y acá en el pasto no hay peligro de caerse porque no te golpeas Entonces saltás Y ponés tu skate arriba, ves Y practicamos así Hasta ganar el equilibrio suficiente Luego si quieren ya pasamos a hacerlo en el cemento Pero lo hacemos quieto Así Y cuando ya tengan este movimiento ya dominado Y lo hacen quieto en el cemento Lo que pueden hacer es hacerlo andando Y es lo mismo, la misma técnica Pero lo único que hacemos es ir caminando o corriendo Y nos tiramos encima, ven Y ahí ya empezamos a andar Esto es bastante parecido a tirarse sobre el skate Para andar Pero queda muy bien Y además sirve para ir perdiendo el miedo a caer sobre la tabla Pasemos al siguiente truco Siguiente truco de nuestra lista es el cannonball O sea, lo que tenemos que hacer acá es agarrar la tabla Tanto por el lado de enfrente, el nose Y por la parte de atrás, por el tail Agarrarla así Nuestra mano tiene que estar sujetando las dos puntas de la tabla Primero el tail como les dije Y luego el nose Voy a colocar la cámara por acá para que me grabe Porque necesito las dos manos para hacer este truco Ahí estamos Para este truco se necesitan las dos manos O sea que ponemos mano acá y mano acá Y nosotros nos ponemos arriba Y lo único que tenemos que hacer es dar un salto Y cuando saltamos Llevar el skate hacia nuestros pies O sea levantar el skate con nuestras manos Entonces vamos a dar un salto Tratando de llevar el skate para arriba Como tratando de levantarlo por las dos puntas Y lo que va a pasar es que vamos a dar un salto todo completo Con la tabla o algo así La gracia de este truco es tratar de hacerlo lo más alto posible Porque al principio no sale bajito Porque es bastante difícil hacer esto Pero a la vez es bastante rápido de aprender Así que les va a salir fácil Siguiente truco en la lista Tenemos el boneless Bueno para hacer este truco Lo más importante va a ser la posición de los pies Lo primero que tenemos que hacer Es colocar nuestro pie atrás en la punta El pie atrás no es tan importante La posición más importante va a ser la del pie adelante El pie atrás lo ponemos en la punta Está bien ahí Y el pie adelante lo tenemos que poner acá Justo atrás de los tornillos Pero lo tenemos que poner un poquito hacia afuera Y ahora les explico por qué Lo tenemos que poner afuera Para que lo podamos sacar fácil Y lo hagamos tocar el suelo Así ¿Ven? Y cuando nosotros lo sacamos La tabla se va a levantar Porque tenemos el peso puesto acá O sea que el primer movimiento Que tienen que practicar A la hora de hacer el boneless Es este Primero ponerse el pie atrás Y el pie ahí Recuerden que en el borde Para poder sacarlo fácil Y lo que hacemos es que este pie Toque el suelo Así la tabla se levanta automáticamente ¿Ves? Inmediatamente cuando la tabla se levantó Y estamos en esta posición Lo que tenemos que hacer Es agarrarla con la mano O sea que su mano Tiene que estar puesta acá previamente O sea tenemos que ponernos en esta posición Ya ponemos la mano Para que la tabla suba Bajamos el pie Y la tabla llega a nuestra mano ¿Ven? Acá tienen que tener cuidado De no agacharse mucho Porque cuando la tabla sube de golpe Les puede pegar en la cara Y es peligroso eso Si ustedes ponen la cara muy cerca de esto Y la tabla sube Les va a sacar un diente Entonces repitamos los pasos Para así se les queda bien grabado El pie de atrás en el medio El pie de adelante en el borde Para poder sacarlo En esta posición Nosotros colocamos la mano Y bajamos el pie Y la tabla sube a nuestra mano Y una vez estemos acá Con un pie debajo Y la tabla en esta posición Agarrada por ahí y por acá Lo que tenemos que hacer Es dar un salto Dar un salto Tratando de que nuestro pie Atrás quede pegado a la tabla Y nuestra mano Obviamente está agarrando la tabla Acá damos un salto Agarrando la tabla con esta mano Y saltamos con este pie Y cuando saltamos con este pie Tenemos que subirnos acá Tenemos que ponerlo justo ahí al pie Sé que son bastantes pasos Pero hay que empezar a hacerlo De forma lenta Para que le salga bien Entonces Hacemos esto Agarramos la tabla Saltamos Y nos tiramos encima ¿Ven? Lo primero que tienen que hacer Es hacerlo de bajito Primero Que no salten muy alto Y segundo Háganlo despacio Hagan todos los movimientos despacio Repitan los pasos conmigo lentamente Bajamos el pie Y agarramos la tabla Ahí Saltamos Dejamos caer Y nos tiramos encima Y ahí cuando ya tengan Todos los pasos mentalizados Lo que tenemos que hacer Es hacerlo más rápido ¿No? Así Y luego cuando ya lo tengan Suficientemente mentalizado Al truco Y ya le salga siempre Ahí pueden empezar A darle altura al truco Pueden empezar a hacerlo más alto Este es un truco Muy pero muy fachero Que les recomiendo aprender Pasemos al siguiente truco Bueno El siguiente truco Que les voy a enseñar Es el reverb O más bien sería el pivot Porque el reverb Es cuando las ruedas Hacen ruido en el suelo Me parece Y en este caso Como yo estoy en Latinoamérica Y este piso claramente No es el de un skaper bueno Mis ruedas no van a deslizar por ahí Entonces les voy a enseñar Solamente el pivot Lo que tenemos que hacer Es colocarnos en la posición En la que andamos En mi caso yo soy goofy Nos ponemos así ¿Ven? Un pie atrás y un pie adelante Y lo que tenemos que hacer Es pisar la parte de adelante Pero no pisar la punta No pisar la punta ahí Tienen que pisar justo en el doblez O sea Cuando se empiece a elevar la tabla Pisan acá No pisen nunca acá Pisen acá Porque si no van a poner demasiado peso Y la tabla se les da vuelta Tienen que poner a penitas peso ahí Lo suficiente como para que se levante un poquito Y cuando ya se levantó un poquito Porque ustedes pusieron el pie acá Lo que tienen que hacer Es girar el cuerpo hacia allá Girarlo en aquella dirección Girar todo Girar hombros, brazos y todo el cuerpo Así ¿Ven? Giran acá Entonces siguen andando en aquella dirección Vamos a hacerlo andando Así se los muestro mejor Vamos andando en nuestra posición de goofy Pisamos ahí Y giramos al cuerpo ¿Ven? Y acá siguen andando por allá Voy a probar a hacerlo de regular Para los que sean regular ¿Ves? Me pongo acá con el pie izquierdo adelante Voy andando Piso acá ¿Ven? Y giro el cuerpo ¿Ven? Y acá lo puedo hacer de vuelta Si tienen suficiente práctica Lo pueden hacer con los dos pies Miren acá Ahí Vuelvo a dar vuelta Vuelvo a dar vuelta Vuelvo a dar vuelta Después si quieren lo pueden hacer de fake Y también Por ejemplo yo soy goofy En este caso me pongo en fake Andando así al revés Y lo hago con el pie de atrás ¿Ven? Así No es nada más que eso Es muy sencillo Y la verdad que queda muy útil Y se ve muy bien Pasemos con el siguiente truco El siguiente truco que tenemos en la lista Es el casper Y al igual que el primer truco Tenemos que poner la tabla al revés Pero en este caso No tenemos que poner los dos pies debajo Así Sino que tenemos que poner el pie de atrás arriba ¿Ok? Pie atrás arriba Pie adelante abajo Y lo que tenemos que hacer es primero dar un salto Y cuando demos un salto Este pie adelante va a tener que patear en aquella dirección O sea patear así ¿Ven? Y lo que va a hacer es eso Que se dé vuelta la tabla Para que la acomoden Y se puedan caer encima Y una vez que ustedes hacen este giro Para que la tabla se dé vuelta Lo único que resta es ponerle el otro pie encima Porque este pie se pone automáticamente encima Cuando hacen ese movimiento Este pie queda arriba siempre Y tienen que trabar la tabla ahí Para que no se les mueva Y luego suben el otro pie Primero lo voy a hacer lento Primero tienen que hacerlo lento Sin un salto ¿Ven? Lo hago así Y luego subo el otro pie Y así lo vamos repitiendo ¿Ven? Cada vez un poquito más rápido lo hacemos Hasta que se nos grave ese movimiento Y cuando ya se nos grave el movimiento Y tengamos la seguridad De que la tabla siempre va a caer de esta forma Ahí sí lo que tenemos que hacer Es saltarle encima Y esto es cuestión de subirse encima Y dar un salto con los dos pies a la misma vez El pie de atrás también ayuda un poquito Cuando ustedes lo hacen con los dos pies Fíjense que el pie de atrás Da una pequeña patada O sea este da una patada Hacia adelante Que es la patada más grande Pero este también da una pequeña patada Hacia atrás Para ayudar al movimiento Así que nada Practiquen este pequeño truco Para tenerlo en su repertorio Y por último El último truco que tenemos Es bajar de un cordón Pero déjenme cruzar la calle No me choquen por favor Porque no hay cordones en ese skateboard Entonces voy a usar este Bien acá tenemos un pequeño cordón Lo que tenemos que hacer para bajarlo Es simplemente hacer un manual Ver acá tenemos el cordón Y lo que pasa si yo no hago manual Es que va a bajar De esta manera Ven primero se va a clavar ahí Porque este cordón es muy grande Y segundo que va a bajar de una forma fea O sea lo que va a pasar Según la gravedad Es que primero van a caer las ruedas de adelante Y luego van a caer las ruedas de atrás Y nuestro objetivo Es que caigan las cuatro ruedas a la misma vez Y para esto lo que tenemos que hacer Es hacer un manual O sea cuando nosotros Nos vamos acercando al cordón Tenemos que levantarlo Ven levantando Apoyando peso ahí Y hacer que caigan Las cuatro a la misma vez Vamos a hacer una prueba andando Así se los muestro Ven voy despacio Miren Me tengo que acercar al cordón Y cuando me voy acercando Acá hago manual Y ahí caigo Ven Bueno ahí va despacio Por eso no me salió Eso es otra cosa importante Tienen que ir con velocidad Me acerco al cordón Y voy rápido Ven Hago manual Y ahí caigo con las cuatro ruedas Ven Así que nada Eso fue el video de hoy Espero que les haya gustado Espero que les hayan servido Estos trucos Voy a volver a cruzar la calle La verdad que son trucos Bastantes básicos Traté de ordenar Los trucos más fáciles Que se me ocurrieron Y la mayoría de estos Son los primeros Que yo aprendí Cuando empecé a andar en skate Así que la verdad Es que es buena idea Practicar estos pequeños trucos Para ganar confianza Y luego empezar a aprender Los trucos reales Que son el LOL Y el Shobit Y demás Dejen un me gusta Dejen un comentario Suscríbanse Si les gustó el video Y nos veremos en el próximo video Ya saben que pueden comentarme Lo que quieran Que yo les respondo O si quieren que les explique algo En algún video Solamente escríbanlo Y yo lo hago Nos vemos en la próxima Muchas gracias por todo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! Gracias.